¿Estamos listos para presentar a nuestra próxima participante? ¡Listos! ¡Listo! ¡Megin Kaina 8! Nuestra próxima participante, escuchen esto Ha sido mesera y maestra, artista callejera Ella misma se presenta desde Ciudad de México ¡Me encanta! ¡Ahí está! ¡Hola! Hola Yo soy Flora Marcos, Maite Carvalho Y yo soy un músico callejero He estado básicamente en las calles He estado en los mercados con el aguacatur Los sueños se pueden alcanzar Y abrir una brecha para nuevos artistas Que como yo, están buscando la gran oportunidad Claro que sí, Maite, lo sé Los sueños se pueden alcanzar Y bueno, para demostrar su talento Aquí está, Flor Amargo Esta es tu gran oportunidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!